La primera final de la final de Rubén y no se ve un poco chido. Pues me llamo Rubén, soy de Valencia, tengo 22 años y trabajo y estudio en Historia de Administración Pública en la Universidad de Valencia. El maravilloso comienzo para Rubén, el desconocido de España. Mi estilo de juego se basa más en tocar, combinaciones rápidas, paredes. Es lo que llevo jugando muchísimos años y lo que me ha ido bien siempre y no lo voy a cambiar. Os voy a contar cómo defiendo yo los corners. En este caso vamos a coger un corner por la banda izquierda. Yo siempre intento coger al jugador más alto y lo pongo en el medio, que esté alineado con los dos palos. Otra vez cojo a Piqué, que es el más alto para defender mejor los corners, y lo pongo en el centro, en la línea del área pequeña. Y siempre llega a buen punto. El cheeky smile de Rubén, él sabe lo que está pasando. Intentando jugarnos para el juego, intentando prepararnos lo máximo posible.